¿Entonces dices que vamos a dónde? En los parques nacionales más espectaculares de los Estados Unidos. ¿Ahí sí van a un baño? No sé, mi amor, o sea... Creo que no, ¿eh? No va a haber baños. ¿Cómo que no? Vamos, tomamos una foto. Tengo planeadas actividades increíbles. Pues hay muchas diferencias, pero creo que la principal es que Marruecos fue muy caos. Es caótico, por muchas razones. Marruecos en sí, o Marrakech, la ciudad a la que llegamos, en sí es caótica. Era nuestra primera experiencia con este formato. No sabíamos a lo que íbamos. Nos sentimos como muy invadidos al principio. Hubo mucha incomodidad. Aislinn estaba pasando por un momento difícil en cuanto a la maternidad y el posparto. Entonces, todo eso hizo que la dinámica fuera muy caótica entre todos. Y en esta segunda temporada, por la pandemia, hubo que ajustarnos a la situación y que crear nuestra burbuja con un protocolo de seguridad muy estricto. Y entonces decidimos viajar en carretera dentro de Estados Unidos, de manera que no había escapatoria. Ahora sí tuvimos que estar todo el tiempo, 24-7, viéndonos las caras dentro de un camper, en un RV. Y eso hace que esta segunda temporada sea muchísimo más íntima, muchísimo más orgánica y natural, porque nos fuimos a la naturaleza. Esta es la primera vez que estamos todos juntos después de meses de no vernos por la cuarentena. Acampar aquí sí va a estar de miedo, ¿eh? Escuchaste. ¿Qué tal que salió una serpiente? Me cago. Uy, yo creo que aprendimos a tenernos más paciencia, a ser más tolerantes, porque imagínate, o sea, si en una cena con tu familia, o en una comida con tu familia, después de cuatro o cinco horas ya empiezan, ya sabes, las rencillas, el que se acordó de una anécdota, el que se molestó por tal cosa, el que le sale el rencor de hace cinco años. Imagínate lo que es estar encerrados en un camper durante un mes prácticamente con tu familia, sin poder escapar, porque además con la pandemia elegimos no ir a lugares ni a ninguna ciudad. Éramos nosotros todo el tiempo en el camper o en la naturaleza. Entonces aprendimos a ser más tolerantes, a ser más... Y los que no, pues, ¿por qué hubo unos que siento que no? Nunca he acampado con mi familia y por fin estamos acampando. ¿No viene un instructivo? Pues léelo, Rey, a ver. ¿Papá? Viajar en familia es difícil. Huele raro, ¿no? O alguien pisó algo. Me salpicó la nariz. José Eduardo, que era súper collón y que todo le daba miedo, se convirtió en otra persona completamente diferente. Van a ver una... Hay una cosa que me a mí me impresionó mucho, de... Súper peligrosa y que José Eduardo dijo, yo la hago. ¡Guau! Vas a ver, te vas a... Pero de las... No sabes, yo que siempre soy súper aventado, llegó un momento en que dije, no, creo que está... Creo que nos estamos excediendo y me espanté. Pero bueno, no les quiero echar a perder qué fue lo que pasó. Pero José Eduardo cambió del cielo a la tierra. Ahora ya se volvió un hombre valiente y aventurero. ¡Una nariz! ¡Tres más! Cuando éramos novios, eras más divertida, ahora todo te da miedo. Pues ya no, ya no soy. Si tú quieres brincar, brinca. Si te quieres aventar, aviéntate, no pasa nada. Papá, ¿si me muero? Ahí le hablas a mi mamá, ¿eh? No, ni así le voy a hablar. ¡Ay, cabrón! Mira, desde la primera temporada nos dimos cuenta que tengo el sí muy fácil. Porque a todo decía que no y en cuanto me decían tantitito, ahí estaba ya haciéndolo. Entonces, en esta temporada, que para mí quedó mucho mejor que la primera, decidí ser un poco más aventado, lanzarme más a las cosas extremas. Yo no soy de naturaleza, yo soy más de mis comodidades, de mis, pues sí, de mis comodidades, ¿no? Digamos, y no de andar en la naturaleza y cargando cosas y moviéndote y tráete el tronco y todo eso. Entonces, creo que sí aprendí mucho desde la primera a la segunda y me volvió una persona más aventada y más atrevida y más, pues gozar la vida, ¿no? Eso venía.